¿Qué es la Junta de Portavoces? La presidenta le llamó la atención por señalar al gobierno durante la intervención y nosotros manifestamos una queja por ello. Se anunció que este tema se llevaría a la Junta de Portavoces, lo que fue entendido por la presidenta en ese momento como una amenaza, no me amenace usted, por llevar algo a un foro democrático como es la Junta de Portavoces. En cualquier caso, hoy hemos expresado a la presidenta, le hemos mostrado incluso algunas fotos como miembros del partido, de ella misma, señalan a Ciudadanos cuando le responden a sus preguntas. Aquí tenemos al presidente del grupo parlamentario de Junts Palsí, o al conseller Comín, o a la propia consellera Neus Monté, que era el miembro del gobierno en el que en ese momento se estaba debatiendo con ella, e incluso el propio presidente de la Generalitat señala también cuando responde a una pregunta formulada por Inés Arrimadas. Nos ha parecido injusto que a unos miembros de unos partidos como Ciudadanos se les advierta de que no señalen y, por otra parte, a los miembros del partido de la presidenta no se les diga nada. Se ha debatido sobre el criterio de la presidenta en estos casos, de señalar o no señalar con el dedo, y también sobre el criterio de las intervenciones en el Pleno. Al final, la presidenta no ha reconocido el tema de la parcialidad, que a nuestro entender sí que existe en el tema este de señalar o no con el dedo, pero sí que ha modificado el turno de intervenciones a resultas de las numerosas críticas de todos los grupos de la oposición respecto a la forma como la presidenta dirige los debates. En cuanto a la actualidad política, saben que hoy es el Día Mundial del Parkinson. Nosotros hemos querido presentar una iniciativa en el Parlamento que se ha registrado precisamente hoy. Saben que esta enfermedad es la segunda patología neurodegenerativa después del Alzheimer y que se tarda entre uno y tres años en obtener un diagnóstico. Por tanto, la detección precoz mejora la vida de los pacientes y también se hace necesario que los diagnosticados tengan terapias ocupacionales y ejercicio físico. Por eso, nosotros lo que hemos hecho en este Día Mundial de la Enfermedad del Parkinson es presentar una iniciativa para que el gobierno presente un plan de mejoras de la detección precoz, un plan para la terapia ocupacional y el ejercicio físico y para que se apoyen las líneas de investigación sobre el Parkinson. No es la única iniciativa que nosotros proponemos para la mejora de las condiciones de vida de los catalanes. Esta es una iniciativa social y saben que ayer estuvimos en una iniciativa de infraestructuras como es el Corredor Mediterráneo, una infraestructura de la cual nadie hablaba hasta que Ciudadanos lo metió en los 150 pactos suscritos con el acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Quiero recordar que ayer en Blanquerna, en Madrid, Inés Arrimadas era la única líder catalana que se desplazó para impulsar este gran proyecto. Y quiero recordar también que los partidos nacionalistas, cuando gobernaban con el Partido Popular y con el Partido Socialista, nunca pusieron este tema encima de la mesa. Y así hemos llegado desde los años 90 hasta hoy, en el que parece que este tema de verdad se le va a dar un impulso. Y esto también quiero recordar que es muy poco creíble el que los partidos separatistas vayan por un lado a Madrid a pedir la desconexión y por otro lado, a la vez, exijan que se hagan infraestructuras como esta, que es precisamente para conectar a todos los catalanes con el resto de España y con el resto de Europa. Esto, hablar de Parkinson o hablar de corredor mediterráneo, es lo que, digamos, ayuda a mejorar las condiciones de vida de los catalanes. Y nos vemos obligados también a hacer una valoración, en términos de actualidad política, de la crisis interna que está sacudiendo, según algunos medios de comunicación, a Junts Palsí, a Esquerra Republicana y Convergencia. La verdad es que no es tanto, no es mucha noticia, no es noticia las crisis en el seno del separatismo. Sabemos que en el seno de Junts Palsí se han producido peleas por haber quien firma una convocatoria para el 9N, haber quien compra las papeletas, haber quien compra las urnas. No se ponen de acuerdo en nada, votan distinto en el Parlamento, anuncian ya que harán votaciones separadas, ya se empieza a publicar, la presidenta se enfada en los plenos, al final esto es un follón, están nerviosos. Y nosotros lo que decimos es que en vez de perder el tiempo en debatir sobre las crisis del separatismo, que no es noticia, lo que nosotros sí que queremos es que se pongan unas urnas de verdad y unas papeletas de verdad. Porque los catalanes al final van a tener que elegir en unas elecciones entre pasar siete años más de hablar del 9N y salir de España y salir de Europa o que Cataluña tenga una nueva presidenta, en vez de un presidente de Esquerra Republicana que esté hablando siete años más de cómo desconectarnos y cómo irnos de España y de Europa, pues que tengamos una presidenta que es sin esas arribadas, que en vez de mirar por el retrovisor, mire hacia el futuro y que trabaje para todos los catalanes. Si tienen ustedes alguna pregunta, gracias. Sí, hemos decidido que presentaré más o menos la totalidad. Jo volia saber la seva opinión sobre la proposta que avui llençava Marca Rovira en una entrevista ràdio. ¿Cuán italiens que podrien utilitzar com a voluntaris una bossa de aturats? Pues miri, le diré que tan de bo toquessin més sovint de peus a terra y dejessin de hablar de cosas que no es produiran. Si faran aquestes contingències i si faran això o allò altre, aquest nou enen no es repetirà i el que nosaltres volem és deixar de parlar d'això i parlar ja del futur i dels problemes veritables dels catalans. En aquesta mateixa entrevista, Marta Rovira assegura que Esquerra està fent un procés participatiu, que es diu La República, que farem en què dibuixa el que seria l'eventual Catalunya independent i explica que en el marc de la justícia i de la sectoral de justícia tenen molt avançat i que la SBD és democratitzar la justícia i fer, per exemple, que els càrrecs dels ordres judiciais estiguin elegits directament pels ciutadans. Jo li haig de dir exactament el mateix, que toquin de peus a terra, que no parlin de coses que mai no passaran i també li haig de recordar que nosaltres precisament el que defensem és que els jutges els anomenin els propis jutges i no pas als polítics. I això ens sembla molt més net i un pas endavant per la despolitització de la justícia. Hi ha alguna cosa més? No? Molt bé. Gràcies. Gràcies.